Lo único que no me gustó es que un puerco me mordió mi zapato Miren, a ver, miren, miren como un puerco me mordió mi zapato ¿Se ve ahí? Ahí está Yo creo que quería comer champiñones o algo así Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Esteban el Tapatío Y en el video del día de hoy voy a hacer un video de Vlog Tapatío Que hace mucho tiempo que ya no grabábamos Y decidimos venir a el Acuario Michi Espero les guste este recorrido porque este acuario está precioso Y si no lo conoces tienes que venir a Guadalajara a conocerlo Enseguida también está todo el tour Y los espero que se queden hasta el final, ¿eh? No se vayan antes, se queden hasta el final Miren, ya llegamos a la Fuera Michi, amigos, ¿cómo ven? Este es un lugar muy hermoso de Guadalajara que tienes que venir a conocerlo Espero les guste este recorrido Y vean más que majestuosos peces tan más bellos ¡Gracias! 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 Ellos de ahí se alimentan. Entonces si vas a un río y hay puros nuestros que se te pegan en todos, ¿o qué? Obviamente. Estamos en el área infantil del acuario Michín. Aquí pueden traer a sus hijos para divertirse en estas vacaciones. Es un lugar muy familiar donde pueden aprender mucho los niños. Pueden aprender sobre los animales y sobre arte. Aquí vemos al zapatillo dibujando un poco. Es un Pokémon. Mira. ¡Yuhuu! Se quedó igualito. Pero llevó. Lo voy a poner en mi casita. En un cuadro. Amigos, para todos los fanáticos de Buscando Nemo, miren nada más esta belleza. ¿Cómo ven? Hay muchísimos, muchísimos nemos. Un chorro. Mucho. Bueno, se llaman realmente pez payaso. Nada más aquí no está la Dori. Nos quedó mal. Vamos a alimentar a las tilapias. Vamos a alimentar a las tilapias. A la segunda ronda. Vamos a ver si ahora lo hace mejor. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Espérate en abrirlo, eh. Aguanten barras. Métela, métela. ¡Era, me meto tío coste de 10 pesos para caballero! ¡Ay, ay! Voy a meter sus manitas nada más que te laven las manos. ¡Ya, me toma foto! Espérate en el dedo. Estamos llegando al territorio Mixteco. ¿Cómo ven? Vamos a ver qué tipo de pececitos nos encontramos acá en este lado del acuario. Veamos qué clase de hábitat había por acá. Aquí estamos en un estanque de una nutria bien preciosa que... No la veo. ¿Dónde anda? No la veía. Ah, pero ya sé por qué no la veo porque estoy de espaldas, ¿verdad? Aquí están los estanques al aire libre. Y como pueden ver, pues aquí te puedes asomar bien padrísimo. Y ver así los peces bien padrísimo, bien bonitos. Aquí se alcanzan a ver las tortugas. Y allá hay un animal que se salió del estanque. Y aquí nos encontramos en el estanque de los Cocos. ¿Cómo ven? ¿Ya viste la tortuga? ¿Cómo ven? Y también hay una tortuga que se llama la Tortuga Caimán que está gigante. ¿Qué es esta? Está en la esquina porque nadie la quiere, la Culebra de Agua Dulce. Pero vean nada más qué gigante está. Amigos, pues aquí nos encontramos con un familiar. De hecho es mi hermano, miren. Aquí está abajo. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya quiero agarrarte! ¡Quiero agarrarte, gordo! ¡Hay que ir a meternos para agarrarte! ¡Andale! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ven nada más! ¡Ven nada más! ¡Ven nada más las gallinas! ¡Ahí viene a gusto! ¡Ahí está mi hermano en el chapoteadero! ¡Ven a gusto! ¡Aquí todos bien serenos y morenos! ¡Mira! ¡Alimenta a tus pokémones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay qué hermoso! ¡Eh! ¡Tienes que guardar las raciones para que se nos... ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Tranquilas viejas! ¡Eh! ¡Serenas, morenas! ¡Mira! ¡Hay puras marrips! ¡Ja, ja, ja! ¡Y fluffis! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Oye, se están alimentando de mi pantalón. Échame la mano. Oye, me costó muy caro. Lo compré en cuidado con el perro. Échame la mano, eh. Oye. Oye, tranquilo viejo, ¿sí? No te comas mi pantalón, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo un cerdo alimenta a otro cerdo. ¡Échame la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Puerco no come puerco! Échame la mano. ¡Ándale tú, caníbal! Aquí yo tengo el domador de las bestias, eh. Vamos a ver, vamos a hacer estas bestias con estas. ¡Ay, ay, ay! ¡Correle porque se se enoja! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay! ¡Serena, amor! ¡Ya me está dando miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, yo no tengo! ¡No tengo amiga! ¡Ja, ja! ¡Miren cómo se alimenta una vez! Esteban me están atacando Vengan para acá por favor Échame la mano con estos Ten, ten, cuídamela, cuídamela Porque por eso piensan que yo tengo Miren, miren todo lo que traigo para ustedes Coman, coman por favor Esteban, no son llamas, no seas pendejo Borreguitos, cabritas Ya no tienes Vámonos ya Miren esta chica Como ven amigos, aquí pueden acariciar a todos los animales Incluso pueden acariciar a ese animal de negro Como ven amigos, aquí hay muchos puercos Así que si se vienen para acá se van a sentir como en casa Muchos puerquitos Ahí están sus casitas, miren bien preciosas Como las del Infonavit Como ven amiguitos Es un acuario pero también hay animalitos de granja bien preciosos Y aquí podemos ver a muchos compañeros de mi trabajo Digo, muchas tortuguitas Mira ahí está Ale Y Giovanna y César Ay si es cierto, ahí está Lale y la Giovanna César es el más grande Es el más pinche tortugón Vean nomás, qué chulada Mira esas dos se parecen, es Miguel y Gabriel Ay esa se quedó un poco Allá está la Giovanna, mira Hay que enfocarla Ahí está la Giovanna, mira No, se está intentando levantar A ver, está lleno de acuerdo Amigos, espero les esté gustando este recorrido por el acuario Michín Está bien padrísimo Tenemos que venir a Guadalajara a conocerlo La gente es muy amable Y los animales están hermosos ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien Venimos a conocer a tus hermanas Carmen, Rocío y Liliana A ver, vamos a enfocar a nuestras hermanas Para que las conozcan también ustedes Vamos a enfocar a nuestras hermanas La de hasta atrás Es Carmen porque siempre está cansada Ajá Las otras dos que siguen enseguida La de en medio es Liliana Y la de adelante es Rocío Y la de hasta adelante es Regina Porque siempre está tragando y así todo es madre Esa es la pinche Regina A ver, Regina ¿Qué onda mi Regis? ¿Cómo estás cabrona? Jajajaja Di agua Di agua Di, bravo Jajajaja Su canción, su canción ¿Cómo ven? Aquí están nuestras carnadas Jajajaja Aquí ya termina nuestro recorrido por ¿Cómo se llama aquí? La Granja Akachi por la granja de acache, como ven, está bien padrísimo, nada más que, como, que sabrá verga, como sonará la segunda gramática, a, c, h, c, acache, acache, es una granja acache, pero aquí lo único que no me gustó es que un puerco me mordió mi zapato, miren, a ver, miren, miren como un puerco me mordió mi zapato, se ve ahí, ahí está, yo creo que era comer champiñones o algo así, miren acá lo que nos acabamos de encontrar, miren, miren, las mutrias, que bonita, ni se ven, échame la mano, nada más lo único que se fueron las culeras, ese es el aviario donde está lleno de puros agapornis, como ven, esos los encuentras en sus niditos, también están en el suelo, por eso tienes que tener cuidado cuando entras aquí, porque si no los puedes pisar, si, que bonitos, ya dorme otra vez, ya dorme otra vez, ya, como que no tiene tanta hambre, eh, le ponemos más, a lo mejor no le gusta el tris, esto no es tan lindo, está bien gordo, velo, parece a ti, no se parece a mi más bien, oye, este aerodáxil, te gusta tu baño estilo Not Paris Home, aquí estamos en el área de la Coca-Cola, este es el área de la Coca-Cola, aquí nada más es pura coca, como ves, bueno, y el muchacho ahí, miren, y el resto de la Coca-Cola, está muy suave, Conquad que significa la gente, es una cultura que habita en el estado de Sonora, y parte de su territorio son las Islas Tiburón y San Esteo. Ellos también son conocidos como Ojas de Alemán. Vamos a observar a las fallas que habitan a la Vincetor. Contamos para que la acción para poder tocar a esta especie, si desean tocarlas... ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos con unos peces que cambian de colores que se llaman hidromedusa, cristal y... ¿O qué? ¿Qué es eso, verdad, Miguel? Se llaman Zebra, Barbo y Tepra. Es el pez Zebra, el pez Barbo y el pez Tepra. Como ven, son los que están aquí detrás de nosotros bien preciosos, con muchos colores. Y por aquí arriba, también pueden pasarse para este lado. Pero de acá se ve más chido. Parece que estamos en el antro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la jaula de los tiburones. Esto yo creo que es la pecera más grande que hemos visto, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El estanque más grande de aquí del acuario El estanque del tiburón, tiburón Con tu pase platino bichín tienes derecho a una bebida ¿Quieres hacer una? Y estamos en el área de las burbujas bien padrísimos A ver si nos salen ¡Vamos! ¿Te salió? ¿Si te salió? ¡Sabe lo que haces! ¡Sabe lo que haces! ¡Sabe lo que haces! Es un fracaso como niño ya tenemos un nuevo amiguito vamos a hacer una burbuja en equipo si ya no tuvimos infancia es muy divertido hacer esto ¿y qué pasa si no comes nada? es pegamento ni los niños hacen esas preguntas y pues esta es la fuente de sodas del acuario Michín hay una Santa Clara de nieve están los refrescos y unas pizzas aquí puedes comer tus pizzas después de que hagas tu recorrido y ya amigos ya terminó nuestro recorrido por el acuario Michín espero les haya gustado mucho si vienen a Guadalajara no duden en vender este hermoso lugar porque está precioso les va a encantar amigos ¿qué creen que hice? ¡Tarán! ¡Combra el slime! para un próximo video no se lo pierdan de la marca Elmers Elmer ¡Suscríbete al canal!